En nuestro espacio recorriendo nos encontramos en las cabañas El Copal, ubicados en la parroquia Ducdú perteneciente al Cantón Paute Acompáñenos a ver los atractivos turísticos de este lugar Las cabañas hice un familiar, una cabaña pequeña, era para familiar nomás Y llegaban muchos amigos, llegaban y les gustaban y me iban apoyando, que siga ampliando Entonces por esa razón se comenzó a hacer más y más, un poco más Entonces para poder recibir a todos los turistas de todo lugar Me preguntan por qué se llama Copal, la escritura es nombre de Copal Porque le han puesto, los propietarios del terreno han puesto nombre de Copal Porque ha habido muchos árboles de Copal, por esa razón se llama Cabañas del Copal Vengan, tenemos una cascada, ahí pueden entrar a bañar, es algo bonito esa cascada Entonces así mismo para hacer unas caminatas, adentrar a la selva Se adentra a la selva fácil, se camina media hora, 20 minutos, cuarto de hora, una hora, dos horas Como le guste al turista Siempre hacemos con reservas para hacer esas caminatas Igual si quieren cabalgar, también se hace con reserva para poder atender y tener los caballos para la cabalgata Gracias a Dios todo, todo fin de semana, todos los días Llegan a comer, a servirse la trucha de ahí de las cabañas del Copal De Cuenca a Paute es 45 minutos De Paute, acá a las cabañas del Copal es 25 minutos, más despacio, media hora No es tan lejos que se diga Bien, invitando a todos los turistas que quieran venir a conocer de diferentes lugares Si han tenido acogida lo que es de Chordelec, del Cicce, Gualaceo, Cuenca Han venido de Azogues, de Cañar, Biblián, Guayaquil, bueno de diferentes lugares Han venido, así mismo las personas que no conozcan Bienvenido pues acá a las cabañas del Copal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!